Hace por acá había una chata ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Muy bien, coche! ¡Vaya, vengan! ¡Qué tal! ¡Primero huevo polino! ¡Ahí te parece! ¡Tito rojo! ¡Ahí es que está grabando! Estamos en este momento a punto de presenciar una actividad sobre el lenguaje de señas. Para el foro municipal de Nino de Trigroce que viene a Saida a... En la escuela rural hay niños desde jardín hasta sexto grado. O sea que hay niñitos desde cuatro años a doce años. Todos trabajamos en plurigrado, que así que todos trabajamos en un mismo grado. Trabajamos la misma temática, graduada, nivelada, de acuerdo a los aprendizajes que necesita cada niño. ¡El libro de la escuela! ¡Consigan uno! ¡Ahora! ¡Tiene mucha información! ¡Podemos trabajar todos! ¡Chico! ¡Tengo una idea! Si hacemos la cantidad de luchito de luz... ¡El luchito de luz! ¡Vuelve a brillar! ¡Para luchito de esperanza en la oscuridad! ¿Qué viste esto? ¡Acción! ¿Cuándo naciste con tu mamá? ¡El 19 de noviembre! ¿Cuántos años tenés? ¡Ocho! ¿Cómo te llamás? ¡Exto, oceo! ¡Tien Rosati! ¿Te gusta leer? ¡Sí! ¿Cuál es tu tema preferido? ¡El crear animales! ¿Cuál es tu animal favorito? ¡El Tyrannosaurio Rex! ¿Qué dibujante? ¡Un arra con tres bocas! ¡Un musílago! ¡Osos! ¡Esqueletos! ¡Creepers! ¡Zombies! ¡Fantasmas! ¡Pichitos de luz con cola! ¡Monstruos! ¡Guerreros! ¡Un arra! ¡Un megamonstruo! ¡Con manos de pinza! ¡Quin! ¡Bocas! ¡Con boca! ¡Con muchos! ¡Dientes filosos! ¡Ah, mira, me gustó! ¿Qué está haciendo ahí esto? Le pongo ácido para que escupa y sea un enemigo digno. ¡Se llamarán los tres guerreros! Entrevista Julio y tu muero. ¡Bueno! Sonido graba. ¿Cómo te llamás? Juliana. ¿Tienes apachitos? Sí. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la clase de música? Sí. Coger por todos los lados. ¿Ahora? ¿La caminata? ¿Ahora quieres jugar? Sí. ¿Qué? ¡Hola! ¡Pero para! ¡Ay, gracias! ¡Cállate! ¡Me puse la cámara! La planta de Lerwins. ¿Me puse la cámara? No. Arre. Arre, no. Me tira así. La planta de la Karen. Y una Juliana hermosa. Juliana, dame la cámara. ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡Este es Kiel! ¡Cáquen! Dice hola a tus compañeros. ¡Fuckin! 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 Ir a tomar la leche. ¡Fuckin! 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 ¿Y ahí cómo es? ¡Fuckin! ¡Fuckin! ¿Entendés bien? ¿Está? ¿Cómo te llamas? Fabián Siquiol Redaí. ¿Cuántos años tenés? ¡11 años! ¿Qué querés ser cuando sea grande? Ingeniero de Agricultura. Ahora, ahora, ¿te bajas el campo el papá? Sí. ¿Y qué te gusta hacer? Ir al campo. ¿Y si no vas al campo, qué te gusta hacer? Eh, no. Acá la sueño Meli. ¿En serio? Tratando de... Hacer el chocolate para todos. Sí. Mirá. Sí, sí. Qué rico, qué rico. Y voy a poner las de chocolate. Y el moro chita. Como yo. Otra bolsa para brindarla. Ay, no. Estás llamando a tomar la leche. Ay, señor, ¿me cocine? Ah, sí. ¿Una panza por la cocina? No sé si te merecen la panza por la cocina. Hola. Hola. ¿Cómo andan las chicas de Rosa? Ah, el que decía la Jackie salía para todo. ¿Vó a tener? Ahí va. ¿Yo? Sí. Yo bailaré. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Te gusta jugar? ¿Cuál es tu juego favorito? La mata y jugar con la masa y con mi amigo. ¿Y a los bebés? ¿Te gusta jugar con un hijo? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Y así podemos repetirnos todos los días y no podemos pedir más. Lucina, ¿qué quieres cuando seas grande? ¿Qué hace? Doctora, doctora, hospital. ¿Qué deporte te gusta de la vida? Ole, patín y gimnasia. No. Y gimnasia. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? No. 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 ¿Qué creció? Mira, miren, miren. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y como tengo fuerza, ya hago. ¡Hostia! Están como quemando basura. ¡Eso! Acá se mató La papa La papa herviéndose Yo me voy allá a la otra punta Y te grito a ver que si vos me escuchas Dale Ah, así que no hay que jugar Juego Mira Tortas fritas Tu mamá nos mandó unas lindas Pepas Y hay tortas ¿Te gusta? Lumi, ¿cómo haces las tortas fritas? Lumi, tienes que hacer Tienes que poner la masa No tan cerca Tienes que poner la masa Después le hacemos Hacer así Para hacer así Y después le pone algo chiquitito O al dedo Y hacer así un agujerito O con el cuchillo hacer así Y después lo pone en el horno Yo te voy a enseñar a comer una chocolatada ¿Una chocolatada? De grasa De grasa De grasa De grasa De grasa De grasa Probamos A ver Nochecita de verano en el pueblo No quiero escuchar cantar un poquito más Cuando el sol se iba a descansar Bajaba un pedazo de cielo Repleto de estrellas Que empezaban Que empezaban a brillar Volaban Se encendían Se apagaban Faros de la infancia en Libandá Ahora cantamos con amor también Bichito de luz Vuelve a brillar Faro y tu esperanza En la oscuridad Bichito de luz Vuelve a brillar Faro y tu esperanza En la oscuridad ¡Viva el pesiclaje! Un avance en servían Se apagaban Faros de la infancia en Libandá Era nuestro Todo ese universo Lucecitas Que frotaban En la invencidad Ahora los ayudo Eso también va Bichito de luz Vuelve a brillar Farolito de esperanza En la oscuridad La oscuridad De la dinámica